Recetas de Biachi Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de Alimentos frescos por más tiempo Refrigeradora Samsung Twin Cooling Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, festejando a Guayaquil Hay gente, pues, la gente guayaquileña, sí, de corazón Todo el mes de julio se pone de festejo Inclusive ustedes pueden guiarse mucho Porque al menos el municipio ha trabajado mucho y ha hecho muchos eventos Y la mayoría gratuitos para todos los guayaquileños Podamos disfrutar de nuestro mes Hoy es la, este Estamos celebrando las fiestas de Guayaquil por adelantadito todavía, ¿no? Porque ya estamos 18, ¿qué estamos hoy día, chicos? 18, por si acaso me confundo, ¿no? 19, pónganlo en parte Ok, bueno Nosotros vamos a festejar a Guayaquil Y el caldo de Torreja Es un caldo guayaquileño A mí siempre me gustó el caldo de Torreja Inclusive cuando yo era niña Porque decían que el caldo de Torreja, pues, venía con el choclo, con la papa Pero bueno Hubo una forma que yo aprendí a usar un caldo de Torreja con pan Que es un éxito total Así que por eso voy a compartir esta receta muy guayaquileña Que es el caldo de Torreja Con todos ustedes Ustedes recuerden que pueden llamarme por teléfono También pueden escribirme a mi correo electrónico Que es 602-36-74 ¿Verdad? Y me pueden escribir a RecetasDeViachi ArrobaTelerama.se Ahí también me pueden seguir en mi cuenta de Instagram Que es ArrobaViachiMarquez Y mi nueva cuenta que es Arroba La Subguión La Cocina Cocina de Viachi, ¿no? Ahí también pueden ver ustedes ya recetas nuevas Secretitos Y así viene una revista, un librito mío Le digo porque es una revista bien gordita Para todos ustedes con mucho cariño Que sé que les va a encantar Vamos a ver los ingredientes que necesitamos nosotros Para preparar este caldo de Torreja Ustedes ven como muchos ingredientes Y hay gente que dice El caldo de Torreja debe ser dificilísimo Y lo rechazan un poco así como el caldo de bola Déjenme decirles que no El caldo de Torreja es muy sencillo de hacer Y obviamente es delicioso Por eso lo estoy compartiendo con todos ustedes Anoten ahorita la recetita Caldo de Torrejas Medio kilo de pulpa Una cebolla Un pimiento Una cucharadita de comino Cuatro huevos Cuatro rodajas de pan de molde Cuatro papas peladas Dos zanahorias picadas Dos o tres hojas de col picadas Una cebolla colorada picadita Un pimiento picadito Una cucharada de margarina Una cucharada de ajo molido Media taza de leche Una cucharada de hierbita picada Un cuarto de taza de aceite Sal y pimienta al gusto Bueno Nuevamente con ustedes de regreso Y si Todos los ingredientes están dados Que he avanzado yo Yo les voy a contar Aquí te chito para que me enfoquen Tengo un caldito de carne Solamente puse Mi pedazo de pulpa Me gusta mucho utilizar la pulpa Porque tiene sabor me parece Y no tiene casi grasa No tiene casi venitas Entonces me gusta mucho utilizar la pulpa La pulpa que la cociné Les dejo unos trocitos por ahí Y el resto está acá Está acá La tengo picadita para hacer las torrejas Porque la carne necesitamos La carne para hacer las torrejas De carne ¿No? Aunque yo hago sopa de torreja De choclo Sopa de torreja De todo Esta es la sopa de torreja Tradicional ¿Qué puse en el caldito? Puse a cocinar la pulpa Con un pedacito de cebolla Y un pedacito de pimiento Que tenía en la casa A veces tenemos en la refrigeradora Esos pedacitos de pimiento O esos pedacitos de cebolla ¿Verdad? Que están así como maltrataditos Para unos caldos Que quedan divinos Y para conservar sus alimentos Para que no se les dañen Nunca, nunca Están Esta refrigeradora Twin Cooling De Samsung Usted va a encontrar Sus alimentos a los días Como recién guardados Ella tiene Es digital inverter Que significa que nos va a ayudar A ahorrar energías Y obviamente Evita el desgaste del compresor Nos dura más la refrigeradora Y encima tenemos 10 años de garantía Yo amo Esas refrigeradoras Twin Cooling De Samsung Es una maravilla Realmente Mi refrigeradora La cual amo Y me mantiene Todos alimentos fresquitos Como recién guardaditos Bueno Seguimos Ahora Eso es lo que ha avanzado Y tengo que avanzar un poquito Porque esta receta No es difícil Pero Lleva un poquito más de tiempo Que los 20 minutos Que tengo yo Para trabajar con ustedes Porque en realidad Ustedes dicen El programa de viajes De media hora En realidad es Mientras le doy El jarabe de pico Porque yo soy conversona Mientras Saludo y todo No me da el tiempo Sino unos 20 minutos Acá tenemos También lo pongo acá Para que lo vea Tuchito Ya Eso es un refrito Ahí yo les pedí Una cebolla Un pimiento Una cucharada de margarina El ajo Y ahí está Hecho mi refrito Ese refrito Que tengo ahí No es por si acaso Para las torrejas Para el caldo Es para las torrejas Así que aquí En el pan Que yo les pedí ¿Verdad? Lo vamos a Despedazar un poquito ¿Sí ven? Lo que estoy haciendo ¿Verdad? Y voy a echar La leche ¿Verdad? Con un tenedorcito Ahí Voy a majar Mi pan Aquí es mejor Meter mano Les cuento En la cocina No hay como la mano Siempre yo lo he dicho Y las que tenemos Manos más limpias De todos Somos las cocineras Si andamos lavándonos Las manos A cada rato Si yo digo A veces Dios mío Acabo de cocinar Y mis manos Parecen pasas Entonces quedan Limpiecitas Y a veces Los tips y todo Yo ya veré Prohibiendo un programa De cocina ¿Con qué se quita El olor a cebolla? ¿Con qué se quita El olor a ajo? ¿Qué pasta de dientes? ¿Qué ni sé qué bueno? Yo les voy a decir Lo que más me funciona A mí es con sal Yo cojo Mano seca Sal Empiezo a hacer así Al frotar Mis manos Con la sal La sal empieza A quererse Como deshacer ¿No? No se deshace del todo Y entonces frota Como si fuera un scrub Se hace así las manos Y luego solo se le encuade Es lo que más me funciona Porque de ahí Y quita Sí Pero como yo soy traumada Según yo Todo el día Huelo a cebolla ya Entonces yo ando Por la calle así escondida Por más de que ande Bañadita Encolomiada Y guapísima Juro que huelo a cebolla Entonces ando Cada rato Ouyendo a mí En realidad Para que son sabores fuertes Que no se quita Bueno Entonces aquí tenemos El pan rallado Uy Y no avanzaba por acá Tenemos que ir avanzando Entonces que lleva el caldo de Torreja Esto lo traje avanzado Son choclos Choclo troceado ¿Verdad? No se ponga a pelear Por el choclo Si es costeño Si es serrano Ya ahí le pongo Vamos a ponerle la papita También Como el choclo ya está cocinado Una papa de ese tamaño Se demora 10 minutos En cocinar máximo No se demora más Así que va a estar a tiempo Por eso yo traje mi zanahoria Si tú la ves Generalmente te la cortan En trocitos Un poquito más grande Yo la traje más pequeña Porque la zanahoria Se demora Más en cocinar Que la papa ¿Qué significa Que se demora más En cocinar Que la papa? Que nosotros vamos Tenerla que tener Más pequeñita Para que estén Al mismo tiempo Digamos ¿No? Y si la papa Se le empieza a deshacer En una sopa Yo no le veo el problema Por si acaso A mí me encantan Los clóqueros de papa Que la papa se deshaga Me encantan las sopas Donde la papa Este sumamente suave No hay nada más feo Que tener una legumbre En una sopa Que esté sumamente dura Y que casi que tengamos Que meter Ternador y cuchillo Para partir Por ejemplo La yuca O la legumbre Que tengamos En la sopa ¿No? Vamos a coger Un cucharón Para darle una movidita El caldo tiene sal Pero luego Igual lo voy a probar Siempre es necesario Un buen cocinero Siempre va Probando sal Y pimienta Lo mismo voy a hacer acá Con mi pan remojado Necesito sal Necesito pimienta Ok Vamos a ir picando Un poquito de cilantro En mi caldo Ya le puse Lo tengo que probar Como les digo Siempre hay que probar Vamos a cortar Un pedazo de cilantro Esto lo dejamos A un ladito Los tallos muy gruesos Evitarlos No, no del todo Pero si evitarlos Voy a ponerle Voy a ponerle El caldo También lo voy a poner A las torrejitas Que vamos a preparar En el próximo bloque Que son las torrejitas de caldo Entonces Bien lavadito su cilantro Usted lo hace así Pero chiquitito Y lo cortamos Lo picamos Ahí está picando Bueno Entonces Acá va Al pan Nos queda La col Que las vamos a agregar Aquí en la sopa También se cocina Sumamente suave Y Se usa En muchas sopas Utilizamos col Es una buena idea También cuando usamos Tenemos una sopa Con fideos Ponerle col Porque si la sopa Tiene sabor La col también Coge como su saborcito Y la col Es súper diurética Y Al ser diurética Ayuda a que nosotros Eliminemos líquidos Y al eliminar el líquido Nosotros estamos Eliminando Todo lo malo que tenemos Toxinas Que se llaman Que se le dice ¿Verdad? Típicas toxinas Esto Queda aquí Nosotros Vamos a mezclar Aquí Y me tengo que ir Un pocito Por allá voy Bueno seguimos Y estamos por terminar Yo voy a coger Un tenedor Aquí tengo Mis huevos Voy a mover por acá Porque siempre Sé que le gusta A ver Simplemente Le estoy batiendo Los huevitos Que le puse sal y pimienta Y está bravo Allá el aceite Que lo estoy poniendo A calentar ¿Saben por qué? Porque siempre pasa Que del caldo Que yo estoy cocinando Brinco un poquito De agua Y al brincar Un poquito de agua Se pone bravo El sartén Vamos a ponerle aquí Los huevos Y mientras mezclo Obviamente Hablarles de Samsung De mis refrigeradoras Sinfile Usted tiene Puede conservar Sus alimentos Tan frescos Como la primera vez Que los guardó Con este refriador Astriculing De Samsung Que obviamente Vienen con tecnología Digital Inverter Que reducen El consumo de energía Ayudan A que no se desgaste El compresor Evitan que se desgaste El compresor Así nos dura Mucho más Y nos dan Diez años de garantía Una maravilla ¿Qué tenemos aquí? Vamos a hacer Una repetición Vamos a tomar la lección Tuchito Tú me vas a decir Y yo le voy a decir Sí y repito ¿Qué tengo aquí? ¿Pan? El huevo No, no, cállate No, no le hagamos caso El tucho Porque después Nos vamos a confundir Aquí tenemos Un pan remojado Con leche Luego le agregamos Huevos batidos Con sal y pimienta Y también cilantro Aquí tengo el refrito Que lo traje previamente hecho ¿Por qué yo traje previamente Hecho el refrito? Obviamente porque Me iba a tomar Mucho tiempo De preparación El refrito Voy a repetir Cómo se lo hace Lo vamos a hacer En una cucharada De margarina Bien caliente Nosotros vamos a poner La 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 cebolla Y el tomate Y el ajo Vamos a poner sal y pimienta Y vamos a refreír Hasta que se doren Nada más Eso es lo que Se doren O se pongan blanditos ¿No? Que ese es el momento Cuando esté el refrito Pero es súper importante Que nosotros tengamos La cantidad De refrito Necesaria Para que les quede Bien rica Las torrejas Ustedes también Van a tener En sus pantallas Tienen sus pantallas En ese momento De la receta Porque si algo Se les haya escapado Pues ustedes pueden Sin ningún problema Poder Este Escribir ¿No? Aquí voy a hacer Un poquito más atrás Estoy con miedo ¿No? Estoy así Está como que se quiere Poner bravo La carnecita cocinada Cocinada simplemente Porque el agua Está salpicando El aceite Se aguanta Un poquito más Y estas torrejas Son diferentes Es porque tienen el pan Somos como flofi Deja probar la carne Le falta un poquito De sal Vamos a ponerle Un poquito más De sal Y pimienta Y por si acaso Déjenme decir En mi casa La señora que trabaja Conmigo Sabe Y no se lo sabe Está amenazada Como te digo Yo no te estoy diciendo Te estoy amenazando Que voy a tirarme A tu cuello Y te voy a degollar Si no me dejas Extra torrejas Entonces ella sabe Que yo me como Sin caldo Las torrejas Porque me fascinen ¿No? Pimienta Siempre se ha pimentado A mí siempre me gusta La pimienta Ustedes la pueden obviar Inclusive hay personas Que dicen Que no pueden La pimienta Porque tienen Ciertos tipos De problemas De salud Al igual que la sal Pero siempre se agrega Un poco Del todo No se puede evitar Ahora El tamaño De las torrejas El tamaño De las torrejas Es irrelevante Usted puede hacer Una torreja pequeñita Usted puede hacer Una torreja grande En todo caso Este Digamos que medianitas Es bonita Digamos Ya está caliente Ahí Eso yo le llamo Una medianita No es tan chiquita No es tan grandota Igual no va a poder Las tener todas Del mismo tamaño En mi casa Casi que la hacen Del porte del sartén Porque yo les digo Que me las como Sin caldo Porque son riquísimas Y pues una rica idea Esta sopa La podemos hacer también Me la han hecho Con pollo En mi casa La he hecho con pollo Y la soy sincera Rica Pero me gusta más Con carne Yo soy carnívora Ahora Es verdad No lo digo yo Lo dicen muchas personas Las carnes rojas Hay que tratar De evitarlas No consumirlas Todo el tiempo Se recomienda Unas tres veces A la semana Nada más Comer carnes rojas Siempre está más Recomendado Comer aves Pescados Digamos Los pescados Son los mariscos También Aunque muy pocas personas Hay pocas personas Que no pueden comer Camarones Y todo eso Porque son Alérgicos Son Tendientes a los alérgicos En cambio Los pescados Son súper sanos Déjame ver Falta durar un poquito Ya voy a comprar Una paletita Para empezarlas a virar Y usted sabe Que yo soy cocinera Pero algo Que no me gusta a mí Siendo cocinera Porque yo siempre Les cuento la verdad Y a veces La producción Me reta Me dice Pero por qué Dices eso Y no digas Porque es la verdad O sea Por ejemplo Yo cocinera Postres no me gusta Hacer mucho No me gusta Hacer mucho Y freír Tampoco me gusta Hacer mucho No me gusta Porque Prefiero Pues por decirte Freír en este caso Te estoy diciendo Que estoy friendo Por ejemplo Estas torrejitas Yo prefiero hacer Un arroz con pollo Una Una sopita de queso Yo qué sé Esas cositas así sencillas La freída No me gusta mucho Ahora Esto se lo vamos a sacar Sobre un papel toalla Me hablaban del aceite Al inicio Cuando La productora vino Y se me acercó Y yo le dije Tanto aceite Y le digo Más aceite En el plato Menos aceite En el alimento ¿Por qué? Porque la torreja Si yo pongo Mucha cantidad En poquito aceite Va a tratar de absorber Ese aceite Para dorarse Y lo que va a hacer Es que se va a empapar De grasa Por eso el refrán Es de verdad Más grasa En el sartén Menos grasa En el alimento Dependiendo De lo que estamos Haciendo Pues no No Yo no es que voy A tirar Todo esto Con sartén No Yo tengo que sacar Mis torrejas A que las torrejitas Obviamente Se pongan Sobre un papel toalla Para que se absorba El exceso De grasa Y ahí están Y ahí están Todas las torrejas Ya viradas Y yo si quiero Y les pido A todas Esta todavía Le falta un poquito Para virarla Es que preparen Esta receta Porque la diferencia Es que Aquí me decía El Tucho ¿No? Dice mi esposa No hace con pan Solo hace con huevo La calda torreja ¿No? Entonces ahora Yo le digo ¿Cómo se llama Tu esposa El Tucho? Cecilia Pobrecita Cecilia Hola Cecilia La estoy voltando No A Cecilia Ahora la próxima vez Que le va a Carlos De torreja Al superior es nada El Tucho Póngale pan Y va a ver Me va a llamar Y me va a decir Vaya chica Verdad que me quedó rico A compadre Ahí está Tucho Mensaje directo a Cecilia Oíste Cecilia Ya está Vamos aquí a virar Todavía le falta un poquito Quiero que se doren Un poquito más Las torrejas Tienen que estar doraditas Aparte La temperatura Me acabo de dar cuenta Que no estaba Suficientemente alta Y hemos terminado ¿Qué tenemos en la sopa? Miren Yo les hablé La papa Y les dije La papa de ese tamaño ¿Cuánto tiempo se demora? Se demora 10 minutos En cocinar Entonces yo les voy a demostrar Miren Que esta papa es grande ¿Ves? ¿Ven? Ahí está Entonces De 8 a 10 minutos Dicen Bueno yo aprendí De Tch Que una papa así De 8 a 10 minutos Ya está lista Ayer Que ni me oiga Mi nutricionista Ojalá que no estoy viendo El programa ¿No? Porque los carbohidratos En la noche Están No están prohibidos No Nada está prohibido En esta vida Sino que debemos Vamos a eliminarlos ¿No? Porque se convierten En azúcar Etcétera Etcétera Entonces Yo tenía Un antojo Que parece que estuviera Embarazada De 8 meses Y me fui Y dije Ah no Me cociné una papita Y me hice un poquito De crema De papa Porque no hay una cosa Más rica Que la cremita De papa Vamos a ver Cómo están Estas torrecitas ¿Están todas bien? Sí Están un toquecito Aún sí Digno de prepararse Ay ¿Esto de girarse? Tucho estaba preocupado Porque no le había dado La vuelta No le había dado La vuelta A las torcitas ¿No? La chueca es tuya Tucho ¿Ya? No le digas A Daniel Tucho Estoy hablando De Daniel No Y para que vea Ahora te pegaste Entonces ahora La perfecta Se la dio a Daniel Aunque sea El imperfecto ¿No? Pero bueno El Tuchito se va Con la Con la Media Chiquita No En todo caso Yo creo que el que gana Es el que se va Con la más grande Me parece a mí Esta receta está dada Nosotros tenemos que venir A armar el carne de la torreja ¿Cómo armar el carne de la torreja? Simplemente La torreja No se la pone en la sopa Eso sí quiero que quede claro Sino que se la deja En un papel suave Si nos sobró sopa Y la vamos a calentar más tarde La torreja la deja aparte Calienta la sopa Y la torreja aparte Porque si nosotros Ponemos la torreja Pues se nos va a hacer Crocantito Que tiene la torreja Entonces En el momento Que nosotros vayamos A servirnos el plato Pues le ponemos la torrejita Si ya está en la refri Igual nos va a quedar delicioso Pero calentamos por separado La torreja del caldito Vamos a una pausita Porque tenemos que venir A armar A armar la sopita Y volvemos Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ya está lista Mi caldo de torreja Aquí me comí la torreja En el corte Déjenme decirle Está deliciosa No solo como a Cecilia La esposa del Tucho A todas las señoras Y todas las señoras Que cocinan Y que me ven Hagan el caldo de torreja O hagan simplemente Esas torrejitas Que hice yo de carne Con pan Y van a ver Lo deliciosas que son Que dan realmente Espectacular Obviamente con mucho cariño Para todos ustedes He preparado la sopa El día de hoy Y porque estamos Festejando a Guayaquil Y que viene a Guayaquil Y que se lo festeja Todo el mes O sea que recién Estamos empezando El festejo Vamos a tener Recetas guayaquileñas Recetas muy ricas Así que usted no vaya A perderse las recetas De Viachi Usted me puede escribir En mis redes sociales Si quiere Verdad te digo Redes sociales Mi 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 mail Es Recetas de Viachi Arroba .telerama.es Y después Este Puede ver también Me puede ver en Arroba Viachi Márquez Y mi fanpage La cocina De Viachi Ya saben Esas son Donde ustedes Me pueden contactar Y también en Telerama.es Usted puede ver Esta receta O cualquier receta Que se le haya perdido Usted simplemente Se pone donde dice Recetas de Viachi Y ahí me va a encontrar Y también me va a encontrar Mañana a las Nueve y media De la mañana Cuando los voy a esperar Con muchísimo cariño Ya saben que los quiero mucho Siempre se los digo Y es verdad Les mando un beso grande Un abrazo inmenso Y un diluvio de bendiciones Para todos ustedes Hasta mañana Con el auspicio de Alimentos frescos Por más tiempo Refrigeradora Samsung Twin Cooling Hemos presentado Las recetas de Viachi Hemos desde a la cumbia De la cumbia Y no De la cumbia Gracias por ver el video.